Yo tengo contratado el seguro Egon Conecta, en el cual hay una app que es el Hospital Digital, donde puedes solicitar consultas inmediatas. El servicio de Egon lo considero bastante rápido, a la hora de pedir una cita con el médico, a la hora de una consulta inmediata, que es un servicio que tenéis que es bastante bueno, el hecho de no tener que estar teniendo que ir al hospital para que te vean, y a lo mejor es una simple tontería, un dolor de espalda simplemente. Entonces tú llamas directamente y la verdad que a los 10 minutos enseguida te contesta un doctor y te da las pautas para que puedas aliviar el dolor que tengas o la necesidad que tengas en ese momento.